Música Una experiencia especial se vive en este lugar, tan popular es, que propios y visitantes no dudan en recomendarlo a los desprevenidos que no saben que aquí, se encuentran las artesanías de todas las culturas de la región Caribe. Hola Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué más Antonio? ¿Cómo te va? Bien, bienvenido a Calle Grande. Antonio, este es el centro artesanal más importante que tiene el departamento del Cesar. ¿Lo conocemos? Te invito a conocer Calle Grande, Antonio. Hola Calixto, ¿cómo estás? ¿Cómo te vas? Quisimos venir a tu tienda y saber, ¿qué ofreces tú acá? Mochilas, sombreros, detallitos. ¿Qué es lo que más vendes acá Calixto? Mochilas arhuacas, mochilas guayú, sombreros. La variedad lo deja uno con ganas de adquirir por lo menos un artículo por tienda, unas 40 que se encuentran en el lugar, todas ofreciendo un producto artesanal innovador, único y exclusivo. ¿Cómo identificamos cuando un sombrero tiene más vueltas? Porque dicen que entre más vueltas es más fino. La diferencia va en la cantidad de fibra que conforman cada vuelta. Cuando hay 21 vueltas, cada vuelta está elaborada por 21 pares de fibra, la dividida para un lado 10, para el otro lado 11. Al tejer los 21 pares de fibra el sombrero va a ser más fino y ya te lo voy a mostrar. Y tú cuentas de acá a acá y no hay 21 vueltas. La diferencia va en el tejido. O sea, lo que cuento es esto, 1, 2, 3, 4. No, el tejido, mira. Mira el tejido que es más fino. En comparación con el que te mostré, el más ordinario, mira. Mira el ancho de la fibra, tiene menos fibra. Hola Pedro. ¿Qué más, amigo? ¿Cómo estás? Bien, bien. Pedro, ¿qué estás haciendo? Estoy pintando, estoy haciendo un paisaje, pintando un paisaje cesarense, ¿oyó? ¿Básicamente qué? Bueno, pues sí, de la Sierra Nevada, que están los dos picos, está el pico Simón y el Colón. Y esta es una encenada que se hace cerquita de acá de Nabucímate, con la cascada que se hace, un salto. Estos son cañahuates de acá del Cesar. Todo hemos sacado a Callerande y lo hemos posesionado nacional e internacionalmente, llevando al departamento del Cesar y al municipio de Valledupar, dejándolo en alto con nuestras artesanías. Callerande lo estamos posesionando para que en algunos años sea el centro artesanal más importante de Colombia. Ese es el objetivo con la Asociación Valle Artesano Dupar. Sea cual sea la época, no puede dejar de venir aquí. Así es este lugar de especial. Así es Valledupar de atractiva. Así es el Cesar de inolvidable. ¿Cómo se me ve? ¿Bien? Espectacular.